A falta de los kilómetros que deparan la campaña electoral, Albert Rivera emprende viaje a Venezuela invitado por la Asamblea Nacional, para intervenir en unas jornadas sobre democracia, derechos humanos y diplomacia parlamentaria. Lo hace tras reunirse con el ministro de Asuntos Exteriores en Funciones, José Manuel García Margallo, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero que acaba de llegar de cargas y telefonear a Felipe González para intercambiar opiniones. El presidente de Ciudadanos pasará 48 horas en Venezuela, donde se reunirá con líderes de la oposición y defenderá que el referéndum revocatorio comunica vía de escape. Rivera conversó con Margallo y Zapatero este domingo, tal y como ya había anticipado el propio Margallo el viernes. Pero además de este encuentro, el líder de Ciudadanos ha hablado con el también expresidente Felipe González que viajó a Venezuela para asesorar la defensa de los líderes opositores, pero tuvo que abandonar el país tras impedirle el chavismo ver a los presos políticos. He hablado con él para pedirle opinión y consejo. Es un referente de la oposición, venezolana, intenta desencallar la situación. Rivera ya ha alabado públicamente el hacer de González y se ha mostrado crítico con Zapatero.Rivera, quien confiesa el riesgo de que no le dejen entrar en Venezuela, considera, respecto a la posición de Nicolás Maduro y al estado de excepción y emergencia económica en el que vive el país, que el revocatorio, siendo la excepción, es la única vía de escape que queda. Es algo legítimo y sensato a utilizar como pide Enrique Capriles, líder opositor. El único marco posible es el respeto a la Constitución y a las normas de las que se han dotado los venezolanos. El revocatorio es la vía de provocar un cambio legítimo desde la Constitución, ha dicho Rivera tras la reunión de la Ejecutiva de Ciudadanos.El líder español, durante sus 48 horas en Venezuela, tendrá una apretada agenda. Este lunes será recibido en el aeropuerto por Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, líder opositor encarcelado. El martes está prevista su intervención en las jornadas de la Asamblea Nacional, donde será recibido por la Junta Directiva y la Comisión de Exteriores. Mantendrá una cita con Enrique Capriles e intentará visitar a la comunidad española. El miércoles, horas antes de regresar, participará en un acto organizado por los familiares de los presos políticos.